Pero sí, el más poderoso está claro que es Ainsama Bueno, ya no hay más capítulos, solo había cinco, ¿vale? Ahora es the time for Shingeki no Kyojin Season 3 Ah, no, 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 espérate, Shingeki no Kyojin sí está licenciada por alguien En el momento estamos haciendo... Esto es un vídeo de YouTube ¿Por qué lo vemos otra vez? Porque esta vez... Porque empecé fatal, chicos Quiero hacerlo bien todo desde el principio Y quiero que la gente se entere Cómo me encantan estos putos caramelos Sí, no, este tipo de enemigos no los he visto antes O sea, que el de la campana estaba guardando el camino a un nuevo sitio Otro objeto para matar al... al decapitado Bueno, pero de primera... Vale, entonces me voy al castillo Espérate, que quiere más No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ganas tengo de hacer? Que se me ha ocurrido antes mientras Pensaba qué hacer en el vídeo, ¿vale? ¿Cuándo regalan sub es a cualquiera o hay que pedir algo? Hay que... Las subs se regalan, chicos, cuando Subís por todas las redes Vuestras fotos con AnimeMind de fondo Compartiéndolo No, no he comido, no he comido, perdonad Eh, ¿qué haces? Es casi el final del capítulo Venga, vale, vamos a subir Eso sí, como mate Como me mate Aunque no me acuerdo Qué toca aquí arriba O sea, no recuerdo ningún boss más He pensado esto para los futuros Bueno, para los suscriptores que vayan entrando Aquí a Twitch No solo vamos a decidir los juegos Cuando se acabe la temporada Los suscriptores también decidirán dos series Y veremos esas dos series en directo No, no he visto los Leaf Action Porque no me quiero spoilear de nada ¿Rubias o morachas? Siempre, la verdad es que siempre He acabado con gente de pelo a color O... Y sí, muchos flashbacks No era tanto, tanto así Por ejemplo, ya sé que no hay casi flashbacks Que hacer, ¿vale? Pero los primeros capítulos eran increíbles Y colocaban muy bien los flashbacks O suelen hacer parte más tranquila Y luego todo acción Como pasó con el titán gigante este Que iba por ahí corriendo No lo sé Los flashbacks eran de la temporada pasada Porque había que explicar todo el pasado De Eren y de los titanes y demás ¡Vale! No me deja meter mensaje Pero ya llevamos cinco meses Eso es, bienvenido Ya sé que llevas cinco meses Si te miras abajo Estás el primero de la clasificación Viernes sin cala Ya no hay buenos días Solo días Es eso Es eso La próxima Este viernes Cuando alguien nos diga buenos días Decirle no hay buenos No hay días Solo hay calas en avión Chicos El chico herido El chico herido del juego de fútbol Se las arregla para ponerse en pie Con algo de ayuda Y termina dejando el campo cojeando Con un brazo sobre el hombro De otra persona como apoyo Probablemente solo le dio un tirón Si aún puede arreglárselas para caminar El silbato suena otra vez Y el juego continúa una vez más Con un hombre menos en el campo Pasando el rato con Hanako Y aquella chica rubia Tienes una extraña compañía ¿Cómo es eso? Eso es lo que Hanako es como No lo sé ¿Tímida? No, no es realmente eso Es solo Tiene problemas yo creo Realmente no puedo decirlo No, no es realmente eso Lo malo de poner esta canción Es que me siento que estoy dentro de un vídeo ¿Vale? Es como Como la uso tanto en los vídeos Es un sentimiento súper extraño Pero es la banda sonora de No Game No Life O sea que No es nada del otro mundo Hace calor Hace calor Muy buena a todos No le voy a dejar que venga a mi casa Ya os lo digo yo No le voy a dejar que venga Espera, ¿cuál vídeo del Wo? Bienvenido a Joinin Tengo un montón de vídeos del Wo Eso es interesante Responderme, malditos Sociales y a la posibilidad de peligro A ver, esto no lo entiendo bien Porque no sé lo que es una señal social ¿Ok? Pero a la posibilidad de peligro Soy muy sensible Yo O sea que diría que estoy Bastante de acuerdo Pero no totalmente de acuerdo ¿Ok? 33 preguntas La gente cree que digo cosas extrañas En mi mente Estoy seguro de que hablan de mí a mis espaldas Separando cada pequeña cosa que dije o hice Bueno Diría que estoy un poquito La gente cree que digo cosas extrañas En mi mente Estoy seguro de que hablan de mí a mis espaldas Separando cada pequeña cosa que dije o hice Bueno Diría que estoy un poquito de acuerdo En mi mente Esos hijos de puta no paran de criticarme Desgraciados engendros del demonio Moriréis todos No vosotros A vosotros os quiero Siguiente La gente a veces me dice A veces la gente me sonríe en la calle Y no sé por qué Bueno, me sonríen pero sí sé por qué Es porque Porque soy otaku Sí, de acuerdo Esté bien planeado y estructurado 100% de acuerdo Con frecuencia tengo problemas para quedarme con la tarea a mano Para quedarme con la tarea a mano ¿Qué mierda significa esto? Con frecuencia tengo problemas para quedarme con la tarea a mano Ni zorra Eh... Fuera En desacuerdo Ahora hablo del... Ahora hablo del WoW Cior Chotomate La idea de no tener a nadie a mi lado que me cuide me da mucho miedo En desacuerdo Tengo... Tengo... Tengo dinero El dinero me cuidará cuando no pueda cuidarme yo solo No tengo tanto dinero chicos Quería poder hablar con todos vosotros Responder vuestras preguntas Pero lo podemos hacer este domingo Y dependiendo de cómo salga el día Poder dedicar un día a la semana al WoW O bueno pues si no os gusta mucho Y la audiencia se va En vez de quedarse o sumarse más Pues pasar a otra cosa ¿Ok? Pero se me ha ocurrido hacer eso este domingo Así que ya sabéis Si... Si estáis este domingo Y tal Pues pasaros Bueno pero también quiero que os paséis mañana Que es Sekiro El viernes Que es viendo Suscrito Y tanto si no lo estás Puedes recibir spam de AnimeMine gratuito en tu cara Este 28 de este mes Este 28 de este mes Este 28 de mayo Estamos en mayo Si Llega AnimeMine 2 a Colombia Así que estar ahorrando en Colombia Para según salga el 28 Ir corriendo a cogerlo A comprarlo ¿Ok? Vamos a por Hanako Cargar partida Abro mi boca para protestar Pero no puedo encontrar una falla de argumento Mientras que su condición se parece a un principio ser En un principio ser totalmente psicológica Sus peores efectos han sucedido en su psique Sin embargo aún no me agrada ¿No está... ¿No está él únicamente pasando la responsabilidad por su problema? Sin duda ella no puede andar de esa forma por toda su vida Entiendo que se toma el cuidado de enfatizar la última palabra Como si no tú estuvieras ya lo suficientemente claro Y me da un momento para darle vueltas a sus palabras Hoy ha sido un día problemático para ti En verdad dudo que podrías concentrarte mucho De cualquier forma después de lo sucedido Así que te permitiré tomarte el resto del día libre Vamos a ver a Hanako Tus calificaciones han sido buenas en esta clase hasta ahora Lo que me hace pensar que no tendrás ningún problema en alcanzarnos En lo que hemos estado haciendo Me da una pequeña sonrisa con su elogio Como... Esto es nuevo Perdonad Bueno yo lo leo Bienvenido Dratcher Waite Después del ataque de pánico de Hanako Me he encontrado revalorando la relación que compartimos Y lo que sé de ella Tuve un momento lo suficientemente difícil Lidiando con cuatro meses en el hospital Una mirada a sus cicatrices me dice que ella estuvo mucho más tiempo que yo Sea como fuera Prácticamente no sé nada de su pasado Me ha dicho acerca de la casa... Lo mejor es que hay que escribir Soul Eater Eater Y si la adivinas pasa al siguiente La Terp Face de... ¿Cómo se llama? De Kira Death Note Death Neto no Death Note Note Bien Siguiente No, no, no He pasado una Es Sion De Higurashi Higurashi Vale Venga Siguiente Eh, es... Usa... Estoy bien Ella inclina su cabeza ligeramente para verme Notando mi mueca antes de poder ocultarla Perdón por preocuparos En verdad estoy bien ahora Realmente no luce bien Aunque al menos luce más calmada de lo que estaba antes Aún parece que sí... Aún parece como si el más ligero suspiro pudiera romperla emocionalmente Tío, tenemos que... Tenemos que bajarle al bot Porque está expulsando a gente por poner... ¿Qué? ¿Por qué está explotando todo? Esperad Me voy a asomar Ya está aquí la guerra ¡Pum! Que no molaría una... Un... Un ataque a escala planetaria Ataque a escala planetaria y solo es grabado... Por Otaku que estaba hablando con chicas con problemas Eh... Sigamos Perdonad Bueno entonces Buenas noches Hanako Noche Y chico bajito ¡Lovely Complex! Vale Me podéis... Esto es un fallo mía Tengo un fallo porque lo he mirado Fallo mío Fallo mío Fallo mío Sí, sí Apuntármelo como un fallo ¡Lovely Complex! Y esto es Kiki de bruja O Kuku de bruja O algo así Kurin No, Kiki de bruja es otra cosa Oye, en verdad estás bien El día de ayer también me puso algo nerviosa Kikadri... ¿Veis por qué necesito esa casa en Japón, chicos? Si no queréis que Kala muera en una balacera Suscribiros, hostia Suscribiros Wow Y una mirilla es tan útil como un... Como un pestillo O sea... No jodas Pero ¿sabéis lo que me jode de las mirillas? Que te puedan pegar un tiro en el ojo cuando miras a través de ellas Perdonadme el parón, ¿vale? Pero llevo toda mi vida viendo por la mirilla así Como desde lejos Y si veo que la mirilla está oscura Me imagino que hay un tipo con una pistola en el otro lado de la puerta Y nunca pego el ojo Eh... Dato de Kala paranoico para todos vosotros Continúo mi juego Eh... No he visto Saw Eh... Solo permanezco de pie y les... No estoy seguro de cuánto toma Pero eventualmente el ojo se retira Permanezco preguntándome si me dejará entrar o si se encerrará Hasta que la puerta lentamente comienza a abrirse crujiendo Oh, música bonita ¡Qué mona! Perdonad Ahora que tengo una vista completa de ella Y la cama detrás de ella La primera cosa que noto es que Hanako está algo Cuando no sé ni el principio sobre ella Me pregunto Me pregunto si es así como Iwanako se sintió Cuando me vio ya haciendo en esa estéril y azul pastel cama de hospital Yo... Un profundo suspiro calma mis nervios un poco Y acaba con mi tartamudeo No creo que me haya sentido algo así de nervioso junto a alguien antes Cuando estoy así no creo poder... Como te dé un ataque... Como te dé un ataque, Hisao No recuerdo si... Bueno Incluso si pudiera obligarme a hacerlo Hanako era Podría haberme rechazado en muchos puntos pero no lo hizo Ahora con este rostro calmado Quiere que juguemos al mismo juego ¡Bienvenido Marco! Gracias por tu Prime El mismo juego que jugamos cuando realmente pasamos tiempo juntos por primera vez Un sentimiento de alivio me invade Todo está bien con el recuerdo de la reacción de Hanako a este Aún no entiendo realmente lo que sucedió Solo pudiendo suponer vagamente las posibles razones de ello Me he liado, me he liado Pero no creo encontrar la respuesta Vaya a ser tan directo como pre... Esperad, 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 esperad 5 Vale, no nos hemos saltado nada Ya está, chicos Podréis respirar en paz Está todo bien ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis contado? ¿Por qué habéis contado? ¿Por qué habéis contado? ¿Por qué habéis contado? Bueno, no sé por qué habéis contado Pero seguimos, llega la mejor parte, vamos allá Aún no entiendo realmente lo que sucedió Solo pudiendo suponer vagamente las posibles razones Para ello, pero no creo Que encontrar la respuesta vaya a ser tan directo Como preguntarle a ella Sí, sí Una bolsa grande de... Ah, vale, a la bolsa de color café Pensé que se estaba fijando, vale Viendo a Hanako parece que tiene tanta curiosidad Acerca de ella como yo Oye, Lily Lily termina la taza que llevo a sus labios Antes de devolverle a la mesa y darme su atención ¿Sí? Solo me estaba preguntando sobre esa bolsa de café Se detiene por un momento Luego da una ligera sonrisa pícara Ese será el regalo de Akira Desafortunadamente ella dijo que estaba trabajando Y no podría unírsenos Pues de todo, Akira, ¿tu trabajo te dejó salir? Eh, sí, tengo que regresar ahí en un rato Pero me las arreglé para tener suficiente tiempo libre Para manejar hasta acá Y pone voz Y pone la boca de... Qué mona Así que este sería Hisao entonces Una sonrisa con confianza es lanzada en mi dirección Así que asiento cortesmente en respuesta Considerando que simplemente se lanzó directo A usar mi nombre Es mucho más informal de lo que su apariencia André que jugar contigo otra vez en alguna ocasión Me aseguraré de jugar contigo antes ¿Sí? ¡Qué buena puya! ¡Dios! ¡Dios! A ver Una vez más Todo el dinero de vuestra compra de Anime Minds y suscripciones Será mandado a un fondo a futuro En el cual... Lo que es inesperado es que ella da dos pasos hacia mí Y enrolla sus brazos alrededor de mi cuerpo Con su cabeza yendo a descansar contra mi pecho Heavy breath intensifies Puedo sentir mi corazón latiendo Mientras todos mis sentidos se sienten como si estuviera volviendo a la vida Otra vez después de su entorpecimiento por los tragos anteriores Este juego El ajedrez parece haberse vuelto un pasatiempo popular para ambos Escondiéndonos en el cuarto de T Jugando uno o dos juegos después de clase Desde aquí los estudiantes afuera apenas pueden escucharse aglomerándose Los ruidos cotidianos de abajo me recuerdan un poco a mi vida antes de Yamaku Aunque no estoy ya... Aunque ya estoy bastante consciente de que es una vida a la que nunca volveré ¿Gustas jugar otra vez? ¿Tengo que terminar mi tarea? Oh bueno, te veré mañana Después de murmurar una poco entusiasmada Disculpa Hanako luce un poco desanimada por la experiencia Y mientras avanza rápidamente para emparejarse a mi... Y mientras avanza rápidamente para emparejarse a mi paso Noto su cabeza bajando una vez más Probablemente chocó con él porque estaba viendo el piso y no a donde estaba yendo Me acerco a su lado un poco y pongo una mano en su hombro más alejado acercándola ¿Hisao? Está bien, puedes caminar más 10 minutos más, ¿vale? Si alguien quiere hacerme preguntas Y después de 10 minutos voy a irme a cenar Vamos a cambiar esto a... Just chatting A ver, había dicho que esta banda sonora era alegre, pero está súper triste Mejor Me tengo que cambiar de just chatting a... ¿Cómo se llama este juego? Catagua soy yo Actualizamos la información Ya estamos en Catagua soy yo Continuemos el juego Bienvenido a Frenzer Vale, vamos allá Él cierra la cortina de... Joder, ya empieza el drama Voy a subiros el volumen Ahora se os cambiará a vosotros, chicos Ordenado, ordenado no soy nada Ay, que me muero Vamos allá Hanako time ¿Estás suscrito? ¿No estás suscrito? Suscríbete Si suscribes Podrás recibir en tu casa a través de la pantalla Además, comparte este vídeo Eh... Spam gratuito de Anime Mine en tu cara Chicos Si estás... Desearía que simplemente se dieran ya por vencidas No tengo intención de salir de la cama por ellos Los segundos pasan tornándose minutos Dado que no hay más golpeteos viniendo de la puerta Quien quiera que fuera se ha ido Gracias a Dios Mirando mi reloj El momento en el que realmente debo pensar en cambiarme y alistarme para ir a clases se acerca Aunque no creo poder lograrlo Odio saltarme las clases Pero no creo que vaya a poder hacer mucho en este punto Puedo decir que estoy hecho un desastre Sin la necesidad de mirarme en el espejo para... Vale, vale, vale Me dicen... Me acaban de decir Cala, si por detrás está desnuda no la muestres No, no, no os preocupéis O sea, está desnuda pero no la voy a mostrar Es... es... Es Narumi Tiene 48 años Es divorciada Ex fumadora Trabaja como agente de seguros Y se lleva fatal con su ex marido Pero quiere recuperar a un... Un pato que tenían en conjunto Y lo quiere recuperar Punto Podetés Súper estúpidos Ok Y me lo he encontrado antes Y digo Bien Bien Bienvenido Debil del Peter Ya tengo al Cala Ken Sin de tres meses Yo y mi cena Estamos listos Recordad que si queréis Salchipapas Salchipapas Recordad que si queréis Nuevos logotipos Y ir cambiando el color De vuestro Cala Os tenéis que suscribir Y quedaros suscritos Durante fucking muchos meses Ok Hay que llenar esa barrita De cuadrados con... Voy a miraros Compré en anime Mint ¿Jugarás Dark Souls en el futuro? Eso es pavillo Si sale ganador entre los suscriptores Si Piller Man Devil Man Nos estáis esforzando hoy No tíos Esto Ser aprovechar Yo creo que puedes llevar Las dos cosas bien Pero incluso así Aún está esa espina dentro Cuando pienso de esa forma Pero ahora necesito dormir Mañana espero Que será un día mejor Bueno ha sido un día Muy movidito ¿Ok? Ha sido un día muy movidito Pero ahora debería llegar Lo alegre Yo recuerdo Que para mí eran las mejores escenas Pero quiero que aparezca No he contestado esa pregunta antes No iba a decir nada Pero aún así Luces preocupado Aunque Si no quieres decir nada Está bien No me molesta en absoluto Ah Perdón Por preguntar algo tan extraño como eso No No importa Es solo Recibí una carta de alguien Que conocía antes de que viniera Yamaku Me hizo pensar algunas cosas Pensé que me las había arreglado Para sobrellevar la mayoría De los problemas Que mi accidente causó Pero ahora no estoy realmente seguro Como que Como que deseo Como que deseo nunca haberla visto Están diciendo Que necesito Un arma nueva Para reventar armaduras Es al inicio del juego Espera Mira ahí hay un grandote Con una campana Vamos a saludarle Me ha visto ya ¿Qué hace con una campana? Entre más lo pienso Más lo estoy yo también Hisao Te digo la manera perfecta De escapar De esa pregunta Di esto World of Warcraft Parece que has adquirido Varias desde tu accidente La sinceridad de Lily Está cubierta Probablemente con el giro Más positivo Que alguien podría poner En lo que dije Hanako sin embargo Está en silencio Es tu bendición A ver que estoy haciendo El 18 de mayo Bueno es sábado Depende de lo tarde que sea Si organizáis la boda Muy tarde A lo mejor estoy Ebrio ¿Por qué no está La voz de Dio Para los directos de Twitch? O sea ¿No os molaría Que todos vuestros mensajes Aparecieran Joder Con la voz de Dio Yo lo vería un negocio Es más O sea Solo pierdo cosas Cuando me pongo pedo Sin embargo Cuando estoy solo A veces siento Que algo O alguien Me observa No ¿Sabéis cuál es el problema? Bueno Lo que siento Cuando estoy solo Es que quizá No estoy solo Y es un sueño Y entonces A veces me pellizco Solo para ver Que no estoy Teniendo una alucinación O algo Es una cosa Super rayante Que hago yo Pero es todo Desacuerdo A veces La gente me sonríe En el anime Por cierto Eso, eso, eso Me encanta esa serie Hanako rápidamente Mira hacia abajo Otra vez Cuando accidentalmente Capta la mirada De alguien Eh, sí Así es Mi respuesta Eh, chicos Voy a jugar 10 minutos más Por los 10 minutos Que hemos perdido Al principio ¿Vale? Y... Y cortamos Bueno Y me pongo Y vamos Que termino Katawa soy yo Mi respuesta En el pobre Gisao Gisao os quiere Y os adora Está bien Puedo reunirme Otra vez con ustedes Para el té más tarde Esta noche Si gustan Podría Bien podría necesitarlo Consentimos Con el plan Y Lili se despide De ambos Tomando su bastón Luego de que Hanako O sea Vamos a estar tomando el té Tantísimo tiempo Que te vas a ir a la escuela Vas a hacer la reunión Y vas a volver Me gusta A pesar de mi oferta De pagar la parte de Lili Ella insiste en darnos Su posto del Wo Pero la semana siguiente Debería dedicarle Un día Al LOL Si o si Cinco minutos más Y preguntas Si ya digo O sea A los que no les guste El LOL O cosas así Ya lo he contado Varias veces Pero se No se la está creyendo No puedo culparlas La cabeza de Shizune Cae en resignación Antes de alcanzar su bolsillo Algo blanco y amarillo Puede verse sobresaliendo un poco Y cuando lo saca Termina siendo un sobre Con decoraciones muy alegres Es una carta para mí Dado que ella lo apunta Hacia mí Lo tomo como Corresponde Esto es lo que estábamos tratando De darte con tanto empeño Hicha No revisas tú Dejo de sintonizar El sonido de la voz De Misa Mientras mis ojos Registran lo que está escrito En el sobre Iwanako Mañana Misma hora Mismo canal Bien Gracias Shizá Por la publicidad Mejor me voy también No quiero arriesgarme A llegar tarde Bienvenido de nuevo Misuno Tensi Misuno Tensi Misuno Tensi Misuno Qué bonito nombre Lily sonríe Lily sonríe gentilmente Coge su bastión Su bastón Su bastón Y camina hacia el pasillo Doy la espalda a Lily Al ir a la dirección opuesta Por alguna razón Espero que no vaya a meterse En otra Gracias ¿Le molesta si me quedo aquí Con Hanako? Aprecio esa idea Pero creo que lo mejor Será dejarla descansar por ahora Todo el mundo me está alejando De Hanako ¿Ok? Se le dejará volver a su dormitorio Esta tarde Así que podrás visitarla entonces Concuerdo con él Antes de levantarme Se siente como si Todo lo que puedo hacer Siempre es humildemente Concordar con lo que él dice Pero fue lo mismo Con los doctores del hospital también La caminata de vuelta Al salón es larga Con mi mente sintiéndose pesada Bajo el peso de tantas cosas Pasando al mismo tiempo Suscríbanse y cómprense Anime Mine ¿Ah? ¿Dijo eso? Qué majo No sé Lo veré Prometo que algún día lo veré Si no tuviera tantas cosas que hacer Como spawnearos Anime Mine Chicos Anime Mine Si sois de Colombia Este 28 lleva Anime Mine 2 a Colombia Estar preparados Guardaroslas para mañana ¿Cuántos Anime Mine puedo pedir por Amazon? Creo que no hay límite ¿Por qué ya no te sueltas ese pelazo? Pero lo he dicho en un montón de vídeos Como sabéis yo tengo un talk Un talk que se llama Estar peinándome todo el rato Los que vean mis vídeos Desde hace muchos años Lo sabrán Y no paro de mirarme en la cámara Para colocármelo Y lo último que quiero hacer En un directo Es pararos el juego Cada... Vean mis vídeos Desde hace muchos años Lo sabrán Y no paro de mirarme En la cámara Para colocármelo Y lo último que quiero hacer En un directo Es pararos el juego Cada dos por tres Para colocarme el pelo Así que digo Pañuelo y a tomar Pero... Si me encontráis de fiesta Si me veréis sin el pañuelo Es un tiktok ¿Qué piensas? Que el koala casi se extingue Me toca los quintamas De que me cabrea No de que me da igual Te harán este domingo No os perdáis este domingo Y no, no soy horda Siempre he sido Druida Elfo de la noche No me preguntéis Cosa del juego Maldita sea ¿Y cómo haces en los eventos Para no preocuparte Por el pelo? Sudo Por eso tengo tantas fotos En los eventos En los que parezco Un drogadicto En tres minutos empezamos Sekiro Chicos Vamos allá Tengo unas ganas Tengo unas ganas de jugarlo Pero me estoy aguantando ¿Qué hay de los viejos Los... Reaction Los weapon Pues puede que los veamos mañana Sí Más que piedritas Se necesitan suscriptores Para hacer otro día de chupitos Chicos Vendrás al manga del salón Al salón del manga De Barcelona Sí Afirmar Anime Mine 3 ¿Cuál es el tiempo Más largo Que has estado Sin beber? Perdón Te veo como alcohólico Bastantes años Por norma general Cuando me echo una novia Me tranquilizo Y no bebo Por eso moriré De cirrosis Eh... Bueno Cala Otro diablo de eso Es que soy muy maniático Me gusta tenerlo colocado Y algún día de estos Tengo que poner una barrita En plan Chicos Si llegamos a esta barrita Os enseño mi foto En minipalda Eh... Como... Como... Como esta gente de Twitch Que te pasa El Snapchat Si te suscribes Pues igual No veréis esa foto Si no os suscribís Matita sea ¿Cuál es? Vamos a cambiar Aquí estamos Espérate Que se me baja la... La cocaína Vale Ya estamos ¿Por qué no escucho... ¿Por qué no escucho el Sekiro? Ahora si escucho el Sekiro Ya tengo listo el temporizador Bien Vale Recordad Nos habíamos quedado En... Todo a la gente De los lados Allí estaba El... El grandote De la campana Por allí estaban El samurai Y el tipo de la lanza Ya estaban todos muertos Las cosas que tenía que hacer Era Investigar Este castillo Matar al que no tenía cabeza ¿Vale? Hostia Estoy en Yuschaty No es verdad ¿Por qué siempre me pasa esto? Hay que salir del Yuschaty Antes de que alguien Me mate Estoy cambiándome Vale Pues vamos a explorar Todo el gran castillo de Asina Lo que sí que me había hecho Era cargarme al boss De las escaleras Pero parece que Sus cuatro secuaces Siguen vivos Me gusta porque Les corto las rodillas A todos Pero no los mato Calafras Todo lo que sea Vamos allá Gástate los monederos Para conseguir oro fácil Pero cuánto oro tengo Que tengo 273 de oro Vale La puerta de arriba Está cerrada Tenemos camino de izquierda Y camino de derecha Voy a empezar por la derecha Esto lo vi ya Voy a subiros el volumen Lo he bloqueado Muy bien Ya me han visto Bien ¡Eh! 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 ¿Qué mierda es esto? ¿Hay un tipo allí en el tejado? ¿Me estaba tirando a shurikens? ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Hijo de una hiena! ¡Hijo de un...! ¿Me ha matado a shurikens? No he muerto Recordad, vida ¡Tush! Yo vengo a traerles la muerte A ver Primero el escopetero ¡Fuck! Son dos lanceros Vale El del escop... ¡Quieto! El de la escopeta está muerto ¡Vamos! Mikiri 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 ¡Mikiri! ¡Dush! ¡Oh! ¡Cómo me encanta hacer los mikiris! ¡Mikiri! ¡Oh! Sí o sí como estoy, ¿vale? Mira, hay un paraíl Pero parece que ser un genio del sigilo me ha ayudado Voy a comerme una grajea Es que hay tres Salen de la nieve Como setas Mírale, 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 mírale Y es que se echa para atrás el cabrón Venir a por mí Aquí ¿Ves lo que te digo? Le estás pegando Pero sus ataques Te siguen llegando ¿Dónde miras? Vale Creo que he acabado Creo que he acabado con toda la población de... De ninjas voladores Pero por si acaso me voy a subir aquí bien arriba Tengo un abanico Súper chulo Gracias Y ahora voy a mejorar Pues nada Porque no tengo... Me falta algo de eso Me falta algo de eso Me falta algo de eso Estoy súper pobre No tengo nada Fue un placer haberte visto Eh... Bubonero Volvamos al castillo Bienvenido a Red 24 No pienso permitir que se salte una parte Puede que sea eso Puede que en esa escena mostrara algo, ¿vale? Y se lo ha saltado Yo os lo soluciono A ver, no lo sé Alguien que lo haya jugado recientemente ¿Nos hemos saltado algo o no? No No No, no Es cuando se aleja Es cuando se aleja No me tengo que alejar de su cara Aléjate Aléjate A ver Me estoy haciendo a él Me estoy haciendo a él Vamos allá Es que... ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! A esto se le llama Ultra Instinto De cala Vale, tengo tres Se llama Ultra Instinto De cala Vale, tengo tres Pobrecito Mira que le dije que fuera mi amigo Vale Pero me ha encantado su ataque O sea, lo que pasa es que tenía muy poca resistencia Una vez le aguantas un poco Solo tenía ese ataque Otro hígalo de anguila Antiguamente los fantasmas Merodeaban por las tierras de Asina El rayo de los fantasmas Procedía de los dieces del manantial Revés eléctrico What? Si estás pisando el suelo El rayo te recorre el cuerpo Y no puedes moverte Pero si estás en el aire Puedes expulsarlo del cuerpo Y lanzárselo a un enemigo Cargar Revés Bueno, vale Significa que puedo tirar rayos por la espalda Por la espalda Por el... Por la espada Magnetito Ahora, pégale Pégale Genichiro Me voy a poner serio ya Angunmikiri Angunmikiri Lo estás deseando No, eso no es un mikiri Salta Salta Sal Salta Salta Eso era un mikiri Vale, esto va a ser duro Esto va a ser duro Bueno, estaba a punto, eh Ha estado a punto Ahora muere Ahora muere Ahora muere Ahora muere Ahora muere Ha estado a punto Le quedaba nada de la vida Bien Bien, al fin Alguien más se ha Se ha infectado El devoto Ahora creo que puedo curarla Eh, ayuda invisible No ha muerto en ningún país Pero puedo descansar antes Pero puedo descansar antes Hijo de Hijo de Que no tengo curación ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame 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 No, me pegues Salta Digo, esquiva No, no, no Esquiva eso Esquiva eso Necesito kunais Ahora ¿Eh? Tiene una idea Pero me encanta Que me haga ese ataque Salta No, no, no ¿Qué haces con el hacha? Salta Salta, salta Creo que Creo Salta Salta otra vez No No No, no No me mates No me mates Da igual, da igual Esta es la buena Esta es la buena Ya sé Ya sé matarlo Rayo Culo Ya está Ya está Ya está Se acabó ¿Juro? No 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 ¿Sabes lo que es perfecto? Lo que te quiero hacer Pero no me has dejado hacer ¿Cómo te gusta hacer eso? ¡Salta, salta, salta! ¡Eh, eh! ¡El golpe, el golpe, el golpe! ¡Ayudar a Kuro, obedecer el código de hierro y proteger a Kuro! No, yo quiero protegerte No puedo protegerte Ah, pero está en el castillo Pero yo puedo volar Por allí no hay señales de humo Vale, las señales de humo están por allá O sea que tiene que estar por allí O sea que llega el momento de suicidarse Pues habrá que abrirla Son degenerados ¿Cómo voy? Por la mazmorra Vale, ahora tengo que ir a la mazmorra Ok Eh, da No te lo vas a creer Hay una espada mataniños Niño ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás enfermo? ¿Tú no puedes estar enfermo? Ah, vale, es el polvo Mirad que bonito es todo Oh, 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 un monje Me han dicho que os habéis vuelto locos ¿Me quieres a...? No, 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 no quiero hablar No quiero hablar Ah, bueno Este ha sido el monje menos Menos satisfactorio del juego No, no tiene más El séquiro será para el siguiente jueves Luego cena, cena Y descansa si puedes O quiero poder ver el viernes Ya sabéis Mañana empiezo a las 10 de la noche Como siempre Por favor, alcoholízate La barra no está llena Vamos por 71 de 200 Cuando se rellene Me... Me alcoholizaré Lo prometo Cala, ¿sabes bailar? Esa es una buena pregunta Os lo voy a contar Rollo spoiler De despedida Pero mi primer trabajo Mi primer trabajo Cuando... Mi primer trabajo Fue de... De gogó de discoteca Fuera bromas, ¿eh? Fue el primer sueldo que cobré ¡Venga por mí! ¡No! ¡Venga por mí! Eso ¿Y esa patada? ¿Y esa patada tan... Impropia para alguien de su edad? ¡Joder! ¡No! ¡Saltas! Hay que salir del juice chatting Antes de que alguien... Me mate Estoy cambiándome Sekiro 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 ¡Ya estoy! Volvamos Canal Ya estoy Vale ¡Ya estoy! 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 Grajeas Podré matarle con... No, todavía no estoy muerto Podré matarle con cero curas Pero tengo mis grajeas ¡No, salta! No te estás yendo por las mejores razones Así que divertirse mucho se sentirá mal ¿Qué hiciste para su cumpleaños el año pasado? El año pasado literalmente no pude sacarla de su habitación Cerró con seguro la puerta ¡Dios! ¡Pobrecita! Todo lo que pude hacer fue dejar comida afuera para ella Asegurándome de que al menos estaba comiendo bien Esto es tal vez lo más... Esto es tal vez lo más deprimida que... Y... Y se había hecho una idea equivocada Y todo el colegio había... Se había hecho la idea equivocada De que, bueno, de que yo me había echado novia, ¿no? Así que todo el mundo estaba como mirándome así Nada más entrar a clase Y todos no paraban de cuchichear Y cuchichear Y contando y contarlo por ahí Pero yo no quería nada de eso, ¿vale? Porque eso había ocurrido Porque yo estaba algo bebido Y... Y yo no quería nada Yo no quería saber nada de nada Eh... Y a la chica en cuestión No se le... No se le... Viernes de yo-yo Pero es que tendríamos que vernos Yo tengo la puta campana y no avisa Pues ahí no sé qué deciros Mirad en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram Lo aviso siempre por todos los lados El Discord En el Discord sí que avisa, sí Cuatro Mikiris seguidos Y aún quedan más monjes ¡Mikiris! Oh, es el Genjutsu ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabes dónde estoy O sea... Super Mega Gigatux Que no creo poder lograrlo Odio saltarme las clases Pero no creo que vaya a poder hacer mucho en este punto Puedo decir que estoy hecho un desastre Sin la necesidad de mirarme en el espejo Para confirmarlo Las prisas de la mañana Me están dando suficiente tiempo Para pararme Fuera del salón de clases Por un rato Sin lucir demasiado sospechoso Espero que un mutuo No haya... No haga ningún pro... No haga ninguna pregunta incómoda Sobre el por qué no asistí a la escuela ayer Estaba enfermo Eso es de verdad Solo son las razones de ello Lo que tengo... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ave! La he dejado a nada De la segunda barra de vida ¿Eh? El ninjutsu es hacer el mayor daño posible Con el menor movimiento Ella pelea como una dama De su edad Y aprendizajes Yes Este está vivo Vale Vale, por aquí Vale, parece que se... Se levantan del suelo Cuando les da la gana Ah, bueno Ahora me escucharéis mejor No te preocupes Decía Que me estaba tomando un Red Bull Porque me notaba algo cansado Pero quería que... Quería que escuchara ahí la música Por eso no la bajaba Joder, vemos mi vídeo de Avengers Endgame Bueno, si os habéis gastado el dinero En Anime Mine No os preocupéis Porque igual os quiero Anime Mine, chicos Llega este 28 de mayo